Golpes buenos, golpes muy malos, si es verdad que esta mañana pues estaba el campo un poquito más asequible, menos viento, grines blandos, no sé, por algún motivo es un campo al que no le acabo de coger el truco, me cuesta mucho ver los grines, estoy pateando mal, o sea, las que no meto, las que tiro bien porque no lo veo bien, las que tiro mal porque las que tiro mal, no sé, en general ya te digo, un poco descontento encima de los grines y luego pues con la irregularidad esa que vengo acarreando ya desde hace tiempo con el juego, largo, ¿no? Golpes sensacionales, otros golpes bastante pobres y bueno, al final así es difícil hacerle score y más aún a un campo, a un campo pues preparado tan seriamente como este PGA de Cataluña. No me fui con la sensación de haberle pegado mal, si es verdad que no, que no me tiré un par, ayer fue, ayer fue uno de estos días aciagos en los grines y bueno, y más cuatro que jamás pensé que iba a entrar, al final pues un bonus estar aquí hoy y poder, y poder seguir remando y intentar haciendo verdis para la causa de Make Up With Spain. Convencido, convencido, hasta el punto que llegué a cambiar mis billetes, es verdad que esta vez los cambié para hoy por la mañana y bueno, pues anoche me volvió los zubes que tal, cambiar por tercera o cuarta vez, bueno, no sé, hice unas cuantas cagadas en esa magnífica página de Renfe que la ministra de Fomento nos tiene castigados a los españoles. Sí, es verdad que el viento se va a levantar un poquito esta tarde me imagino y bueno, eso complica las cosas, los grines estaban empezando a endurecer también, pero yo creo que el campo está ahí para hacerle pocas. Prueba de ello es que, bueno, incluso ayer cuando las vueltas eran más altas, es un campo que es un gran campo y como tal recompensa los buenos golpes. Si estás jugando bien te vas a dejar muchas oportunidades de verdis y así lo vimos ayer, pues vueltas como las de Álvaro Quirós. O sea, si verdaderamente cuando uno está jugando bien, este campo te va a dar los verdis. Si es verdad que como estés jugando mal y el más mínimo error, tanto desde el ti como los tiros a grín y demás, te va a castigar. Así que es un campo muy exigente. No se tiene que alegrar de estar aquí en el fin de semana. Oye, ya que hemos hecho el esfuerzo de venir de Estados Unidos y demás, me parecía feo que es venir solo y jugar dos días, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a intentar jugar cuatro. Y como te digo, además esta semana teníamos el añadido de la causa de Make a Wish, con lo cual me apetecía estar aquí el fin de semana e intentar hacer las menos posibles. Además, yo pensaba que si hoy metiera una buena vuelta por la mañana, pues me podía llegar incluso a meter ahí en la lucha por el título mañana. Pero bueno, no ha podido ser y bueno, como te digo, en mi caso me apetecía jugar. Pero sí es verdad que a veces ocurre, en otros torneos me ha pasado, que te estás arrastrando como un perro y que no ves posibilidades verdaderamente de subir por el leaderboard. Y al final pues hay veces que es mejor una retirada a tiempo, ¿no? Ojalá, ojalá sea así. Sí, Pedro desde luego tiene juego para estar aquí y mucho más. Se lo tiene que creer. Sí, es verdad que este año ha hecho una preparación muy buena. Se fue un mes a San Diego. Sé que ha estado preparándonos físicamente allí en Madrid de manera muy seria. Es un poco la ventaja también que te da el challenge, ¿no? Que al ser una temporada que es un poquito más concentrada, no tanto como la del circuito europeo, pues te permite hacer una preparación mejor. Que yo a Pil le veo mucho mejor. Como te digo, yo que ojalá estos buenos resultados que va haciendo este año, empezando por ese segundo puesto en Kenia, pues le ayuden a coger la confianza. Que yo creo que necesita, porque al final este deporte, como sabes, es una cuestión de confianza, de creérselo. Y como te he dicho antes, yo creo que tiene juego para estar aquí más que de sobra. De hecho, ya ha pasado por aquí, consiguió su tarjeta a través de las previas hace tres años. Y bueno, ojalá lo vuelva a hacer esta vez a través del Challenge Tour, que yo creo que es... La mejor vía. Es una mejor vía porque también es un premio a una regularidad a lo largo del año, ¿no? Es tanto dos o tres semanas que te han podido salir buenas en las escuelas de clasificación. O sea que, bueno, ojalá este sea el 2014, sea el año de Pedro y, bueno, y de otros madrileños, ¿no? Como estamos viendo, como Antonio Hortal o Jacobo Pastor, que están también haciendo buenas temporadas. Sí, sí, aquí como verás, una semana aquí en España y una cantidad de planes tremendos. El Celler de Can Roca estuvo muy bien, fue una experiencia muy divertida, ¿no? Yo creo que es una cosa que si tienes la oportunidad hay que intentar hacerlo al menos una vez en la vida. Y, bueno, yo y el Atlético de Madrid-Barça, que también va a ser único y una vez en la vida, ¿no? Yo creo que los Atléticos no nos vamos a ver una igual en mucho tiempo, ¿no? Estar luchando por Liga y Champions. Así que, bueno, gracias a Álvaro Quiroz, que ha conseguido entradas, tenemos la suerte de poder ir al campo nuevo hoy. A ver el partido, así que vamos a por ellos.